El hecho ocurrió pasadas las 15.30 horas, cuando el conductor de un taxi colectivo chocó a un vehículo que se encontraba estacionado en Avenida España. En su interior, dos mujeres resultaron con lesiones de carácter leve, ambas fueron trasladadas hasta el hospital clínico por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia. Bueno, se trató de un choque de un vehículo de locomoción colectiva contra un vehículo particular que se encontraba estacionado en este lugar, el que a su vez por proyección golpeó a otro vehículo que se encontraba sobre la vereda. Como consecuencia de la anterior, resultaron tres personas lesionadas, dos adultos, un varón y una mujer, y una menor de edad. Se precisó que el conductor al verse acorralado decidió huir del lugar a pie, siendo detenido por transeúntes, quienes lo entregaron a carabineros para su detención. Yo miro el vehículo y pensé que iba a parar, porque yo vi que el copiloto estaba con la cabeza en secreta, y el vehículo sale arrancando. Así que entonces en eso yo tomo mi vehículo y lo persigo, lo encierro. Cuando yo lo encierro, el conductor se baja el vehículo, se va caminando, y ahí es detenido por las mismas víctimas. El auto quería puro arrancar, acelerada, acelerada, como ya no pudo arrancar, se bajó del auto y corrió hacia abajo. Como justo el otro chofer lo alcanzó a atajar a mitad de camino, y el tipo iba ebrio. El acompañante del taxi colectivo sufrió un corte en el rostro. Precisó el atestigo que intentó darse a la fuga, pero metros más adelante cayó al suelo, malherido, siendo trasladado por personal del Servicio de Atención Medica Urgencia al centro asistencial.